Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola Raúl, ¿qué tal estamos? Hola Eliseo, muy bien, encantado de estar otra vez contigo y con todos los que nos quieran escuchar. Eso es, bueno pues hoy tenemos a David. ¿En qué medida la enfermedad nos coloca también en esa humillación total y esa situación en la que nosotros no nos valemos por nosotros mismos? Lo has dicho muy bien, la humillación empieza a crecer y es un David distinto, lo hemos dicho en casi todos los personajes, por eso yo pensé en esto. Porque todos los personajes tienen algo en común y es que hay ciertos acontecimientos que los hacen ser un hombre nuevo. Jacob ya no será Jacob, será Israel. José es un hombre nuevo también, es un hombre primero, cuando pasa a ser virrey de Egipto, un hombre nuevo, figura de Cristo y David pasa a ser un hombre nuevo. Ese David seguramente soberbio que tenía todas las mujeres del mundo y resulta que se encapricha por una. Hace falta ser soberbio, ¿no? Que podía haber cogido las mujeres que quisiera, era el rey y se encapricha de una que tal y que tiene que matar a otra, pero por Dios. Pero qué soberbia, ¿no? Qué soberbia. Eso Natán, el profeta Natán, se lo hace ver. Bien, pues, ¿qué tiene que ver con el enfermo? Tiene tanto que ver porque el enfermo, el enfermo, o sea, la enfermedad es una humillación. Es un aniquilamiento de la persona, realmente, es un dejar de ser, dejar de ser, para que él sea, con mayúsculas, ese él sea, ¿no? Para que Dios se manifieste. Y es que la conversación en una persona nueva, David, este David, que era también un David fuerte, agresivo, al final de su vida, hay un episodio tremendo, tremendo, este tenéis que leerlo, está en el segundo libro de Samuel, que dice, hay un personaje que yo creo que es vital, vital, y que se conoce poco, que es el, es Simeí, no sé si los que lo estén escuchando lo conocerán, pero Simeí, que era de la casa de Saúl, este Simeí, cuando se encuentra con David, lo iba maldiciendo, y le iba tirando piedras a él y a todos los siervos del rey David. Y Simeí decía, le decía a David, fuera, hombre sanguinario e indigno, y le reprochaba, y le reprochaba que, dice, toda la sangre que tú has derramado, te está volviendo ahora, ¿no? Dice, el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. El hijo Absalón que le iba, que le quería matar también. Dice, estás prendido en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. Y entonces el sirviente de David, el que iba con él, le dice, ¿cómo permites que este perro muerto, le llama así a Simeí, ¿cómo permites que este perro muerto te maldiga a mi rey, a mi señor? Y le pide a David, déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Porque podía hacerlo. O sea, así, déjame que te le corto la cabeza. Y fíjate, David, el rey David, es otro hombre distinto. Dice, ¿qué tengo yo que ver contigo? Dice, si él me maldice, y si el Señor lo ha inspirado que me maldiga, ¿qué soy yo? ¿Por qué voy a hacer yo nada ahora? Es decir, David se deja humillar, acepta la humillación, reconoce que ahí está Dios. Es Dios el que le está humillando. Es Dios el que le está haciendo ser, o el que le está haciendo no ser, para que así Dios sea en él. Para que él sea un corazón según Dios, un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. Porque él sabe que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Como dirá después en el Salmo 50, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Cuando estabas relatando la situación en la que David es reprochado, estaba pensando en las muchas miles de ocasiones en que el Señor utiliza elementos externos a los que tenemos y que nos rodean para dejarnos claro cuál es nuestra situación. Pero David ya comenzaría a tener un cambio dentro de su corazón, porque si no, estaría ciego y sordo ante ese grito desesperado de que eres un auténtico rey sanguinario, ¿no? Claro, claro. Me estás hablando ahora de esta situación con Simeí, Simeí. Sí, porque realmente es que él tiene, hay una característica también propia del cristiano y en este caso de David, que es el discernimiento. Porque fíjate aquí David que discierne en este episodio y dirá después, un poquito después, dice, cuando le están insultando, cuando le están apedreando, cuando le están pues diciendo las cosas que le dicen, él dice, quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. O sea, quizá el Señor, esta aflicción mía, este sufrimiento mío, esta humillación, me devuelva bien por su maldición de hoy. O sea, se convierta en un bien para mí. O sea, tiene un discernimiento que es el discernimiento de la cruz, que es el discernimiento que es lo que hace propio al cristiano. O sea, al cristiano o al hombre según el corazón de Dios, al santo, al santo, lo que le hace santo no es que rece mucho, no es que sea muy bueno. No, no, no. No es que rece mucho, no es que sea muy bueno, no es que comparta, no es que sea solidario. No, 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 no. Lo que hace cristiano al cristiano es el discernimiento, el saber reconocer que Dios está detrás de los acontecimientos que le pasan en su vida. Y aquí David tiene algo que no tenía antes, que es reconocer los acontecimientos, reconocer que Dios está presente en los acontecimientos. Y fíjate aquí qué discernimiento. Dice, es el Señor el que me envía a Simeí a tirarme piedras. Es el Señor el que permite esta humillación para que yo sea un hombre distinto, un hombre según Dios, porque Dios es lo que quiere para mí, porque Dios es bueno. Está claro que David es una figura central para la vida del enfermo. Tiene oración, tiene humillación, tiene vida real, es decir, tiene una vida que podemos vernos reflejados absolutamente todos en su quehacer diario. Y al mismo tiempo tiene un encuentro con el Señor desde ese principio de ser consciente, tener claro bajo ese discernimiento que estabas citando tú, que su vida estaba totalmente tocando fondo. Sí, 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 exactamente. Así es como dices. Y además de eso, arrancamos con todos los salmos, es decir, el hombre orante, pero que no es una oración como tú bien dices, una oración de satisfacer y de repletar completamente nuestro cerebro de frases o de expresiones o jaculatorias hacia Dios, sino que realmente su oración nace de un corazón que está comenzando a ser transformado, tal como dice el profeta Ezequiel, transformar un corazón de piedra en carne. Está muy bien esto que comentas ahora, porque si te das cuenta de los salmos, cuando uno reza siempre tiene la tentación de medir la calidad de su oración por los sentimientos de consolación que tiene, por los sentimientos de piedad, por la sensibilidad que percibe en su propio corazón. A veces uno dice, he estado rezando y no me he enterado de nada, no he sentido nada, me he quedado dormido. En fin, bueno, pues la calidad, por llamarlo de alguna manera, aunque esto es un poco llamar la calidad de la oración, ¿verdad? Es un poco extraño, ¿no? Pero podríamos decir que el resultado de la oración, mejor dicho, podríamos medirlo por los efectos de transformación que se producen en nosotros, ¿no? Y aquí está el ejemplo de David, ¿no? Si después de la oración nos sometemos más a la voluntad de Dios, a sus planes, si nos lleva al arrepentimiento, si nos hace humildes, esto es que estamos rezando bien. Estamos siguiendo el modelo de David, porque David puede decir, mira, o David en sus salmos, viene a decir más o menos siempre lo mismo, no te merezco, pero te necesito. Y cuanto menos te merezco, más te necesito. O sea, no se trata de buscar rolleza en las expresiones, en lo que decías tú, en las ejaculatorias, ¿no? Eso, hombre, una oración bonita, pues está bien, pero eso no es lo sustancial, ¿no? Y David siempre se presenta ante Dios con conciencia, con conciencia. Para el enfermo, desde luego, ¿qué más se puede pedir que tener un maestro de oración como David? David, ¿por qué puede ayudar al enfermo? Bueno, pues porque en esa situación, que está el enfermo, tal vez en el lecho de muerte o tal vez en el lecho del dolor, el enfermo es llamado a someterse a la voluntad de Dios, o sea, someterse a algo que no es él, porque él se quitaría la enfermedad, se quitaría seguramente ese dolor, ese sufrimiento, pues Dios nos invita, o Dios invita al enfermo a someterse, adherirse, adherirse, hacerse uno con la voluntad de Dios que está permitiendo ese acontecimiento, y además hacerlo confiadamente, y hasta, podríamos decir, gozosamente, o sea, con gozo, no de una manera resignada, porque si fuera de una manera resignada, no me queda otra, pues oye, si Dios es lo que quiere, pues vamos a aguantarnos, sino viendo, con discernimiento, sabiendo que Dios está detrás de él, y que Dios, y que Dios no aplasta, sino que Dios es fuente de alegría, y que es fuente de libertad, y por tanto, que pueda cantar con David ese Salmo 50, que si quieres ahora lo comentamos un poco, porque no me gustaría que dejáramos pasar este Salmo 50, porque sería, este Salmo 50 que se reza, es un Salmo penitencial que se reza todos los viernes, entonces, es un Salmo que al menos comentarlo un poquito, ¿verdad? A mí lo que me maravilla dentro de lo que es David, cuando lees algún estudio teológico o bíblico sobre David, es que siempre David lo conectan con el mismo Jesús, es decir, David tuvo la esperanza, tuvo la esperanza de tener un nuevo amanecer, un nuevo futuro, una eternidad plena, de la misma forma que Jesucristo vino a redimirnos a toda la humanidad. Esa figura, o esa parte de David, donde se levanta en pie y empieza a vislumbrar, a tener la posibilidad de imaginar un futuro dentro de Dios y en paz de Dios, esa situación es realmente, ¿David tuvo esa consciencia de poder encontrarse un día en la plenitud de Dios, a pesar de la vida que había llevado? Sí, sí, porque de hecho, cuando lo proclama, cuando el profeta Samuel lo unge como rey, ya le profetiza su descendencia y él, sobre todo, tenía miedo a que, o pedía en sus oraciones, que el Señor conservara o protegiera la promesa que le había hecho, ¿no? Porque esta promesa, claro, David dice, por mis pecados, a ver si la promesa del Señor se va a levantar. Y esta promesa, desde luego, se va a cumplir en Salomón, que es el hijo que le va a suceder después, ¿no? Que es el que construyó el templo y él pone su confianza en que sea a través de alguno de sus hijos. En este caso, Salomón sí que tenía conciencia, desde luego, de su misión, pero tenía conciencia porque el propio profeta se lo había dicho. Y David reconoció a Samuel en ese momento como profeta. Pues, por poner el punto final a esta entrega de la Escritura para el enfermo, vamos con el Salmo 50 como elemento de oración para todos nosotros. Y como bien has dicho, el Salmo que rezamos todos los viernes, se reza en laudes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que, no, digo que este es un Salmo que yo quiero hacer hincapié en él porque está reflejada toda la vida cristiana o, digamos, la vida de santidad es esto, es este Salmo, ¿no? Que lo primero es pedir misericordia. Me sonrío porque está reflejada la vida de santidad, pero el Salmo en sí solo hace recriminarse su maldad y horror cometido. Bueno, 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 pero verás, porque dice, cuando dice misericordia, Dios mío, por tu bondad, primero reconoce ya que Dios es bueno y que él no. Que Dios es bueno y que tenga misericordia. Dice, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Por tanto, se reconoce culpable. ¿Cuál es el gran problema de hoy en día? Pues que, como le hables a alguien de culpas, de delitos, de pecados, dice aquí, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. David se reconoce pecador. O sea, para empezar a hablar, ya dice, limpia mi pecado. O sea, prácticamente la cuarta frase ya es, primero, misericordia, segundo, tú eres bueno, yo no soy bueno y yo tengo pecado. Esto para empezar a hablar. Sigue, yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. O sea, siempre presente su pecado. Que, como decía, no sé qué santa era, no soy nada más pecado, ¿no? No me recuerdo, era una santa famosa, pero no recuerdo. No soy nada más que pecado, ¿no? Contra ti, contra ti solo peque. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Vamos, que está claro que su histórico, su balance, lo asume con plenitud, ¿no? Exacto, en la sentencia tendrás razón. O sea, yo soy culpable, claro que sí. Tú eres el inocente y yo soy el culpable. Está lejos de Job, ¿no? Que empieza a intentar escabuir... Sí, sí. Claro, porque realmente es que Job se presenta, porque Job es una catequesis, ¿no? Y Job se presenta para explicar el porqué del sufrimiento de un inocente como es él, ¿no? Y en este caso no es un inocente, David. Realmente es un pecador, ¿no? Y después dice, te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Impresionante, ¿no? Lo que hablábamos, la sabiduría, el discernimiento, el reconocer lo que está bien y lo que está mal. Me inculcas, da gracias a Dios porque me inculcas sabiduría. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Dice, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. O sea, que se alegren mis huesos quebrantados por el pecado. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Y continúa, devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Aquí fíjate que está hablando también incluso de la... A lo que está llamado el santo, ¿no? Que se enseñara a los malvados los caminos de Dios. El que los pecadores vuelvan a Dios. Y dice, Señor, me abrieras los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y después una cosa muy importante que antes hemos comentado. Los sacrificios no te satisfacen. ¿Cuál es el sacrificio? El Señor no quiere holocaustos. No quisiste sacrificios ni oblaciones. ¿Qué tipo de sacrificio quiere el Señor? Porque a veces nosotros decimos, bueno, si, Señor, si me consigues, si me concedes esto, yo me voy de rodillas a donde sea. Yo haré aquí mis sacrificios, mis ofrendas. Bueno, el sacrificio que quiere el Señor es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. O sea, ¿el Señor qué quiere? Pues un corazón como el de David. Un corazón quebrantado. Un corazón roto por el dolor, por el pecado. Un corazón humillado. Dice, Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Reconstruye el edificio que está destruido. Y entonces sí que aceptarás los sacrificios, las ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar simularán novillos. Bueno, pues este salmo, que se conoce como el miserere, es un salmo que recita o que es el salmo de David cuando el profeta Natán lo visitó después de haber pecado de aquel pecado famoso contra Bechabé. O sea, un salmo en el que David se desnuda y reconoce, no se escabulle. O sea, se confiesa. Esto es lo que hay. He pecado, he pecado. Y después de que Natán le abre los ojos, el profeta Natán le abre los ojos, David reconoce su pecado, ¿no? Y tiene presente su pecado. Y reconoce qué tipo de sacrificio es el que agrada al Señor, el que agrada a Dios. Dentro de lo que es nuestra vida cotidiana, cuando nos encontramos en situaciones duras y, bueno, pues nos ponemos frente al Sagrario, meditamos en oración y en silencio y nos quedamos a solas con nosotros mismos, pues normalmente siempre tenemos una claridad divina, una iluminación del Espíritu Santo para dejarnos claro dónde estamos y qué somos y qué tenemos que hacer y cambiar. Este Salmo 50 es un reflejo claro de lo que en muchas ocasiones podemos llegar a disfrutar cuando nos acercamos a cualquier iglesia y estamos en oración y en una oración en silencio, profunda y aceptando nuestra realidad. Cuando la enfermedad nos toca a la puerta es un momento de Sagrario, es un momento de adoración porque la enfermedad llama a esa parte de nuestro corazón que requiere, sin dudarlo o sin dudarlo, este Salmo 50, que lo repitamos y lo musitemos con los labios y con toda nuestra alma. Bueno, Raúl, impresionante, David, nos ha sobrecogido y nos ha sobrepasado como no era de esperar otra cosa. ¿Quieres añadir algo más para finalizar el capítulo? No, que aquel que esté ahora postrado en la cama y que a lo mejor nunca jamás se hubiera planteado, a lo mejor no sabía ni de la existencia de este Salmo ni de la figura de David, nunca es tarde, nunca es tarde para poder decir reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado y invocar la misericordia de Dios que está esperando simplemente de nosotros conocer, reconocer nuestro pecado para venir a nuestro encuentro y hacer de ese pecado ocasión de gracia, ocasión de salvación. Pues hasta aquí la figura de David dentro de la escritura con Raúl Gavín y esperemos continuar con todos los otros textos en una segunda temporada que estamos ya preparando. Así que Raúl, gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación y sobre todo gracias por haber dedicado tiempo a la luz del Espíritu Santo para ofrecerlo a todos estos que somos tus hermanos. Gracias a ti y gracias a todos los que están escuchando. Un abrazo fuerte, Raúl. Chao. Adiós. Agradecemos a Radio María que nos cede gentilmente los contenidos que aparecen en su zona de podcast. En concreto agradecemos al Evangelio de la Salud dirigido por el Padre Miguel Sebastián y por qué no decir de una gran ayuda para todos aquellos que se encuentran en la enfermedad. Se llama Evangelio de la Salud. De ahí hemos extraído este contenido que ahora les presentamos. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy dando gracias porque falleció nuestra madre y compartimos ese testimonio de la situación que estábamos viviendo y nos han llegado tantos ofrecimientos de oración por nuestra madre y por nosotros tantas misas ofrecidas a Dios en favor suyo para pedir que el Señor perdonara los pecados que quedaran de purificar que preparara su alma para el encuentro con él para siempre. Contamos ahora con la ayuda de Eva que es mi hermana nos ayuda en algún programa buenas tardes Eva. Hola buenas tardes. Hemos vivido a casa el duelo de la muerte de nuestra madre y de su enfermedad tenía una demencia tipo Alzheimer que ha ido avanzando estos últimos años que se ha hecho más intensa en los últimos meses hasta que la enfermedad la ha ido dejando postrada en la cama y bueno y al final este último mes de enero en torno a la Navidad empeoró mucho y este último mes de enero ha sido un mes de acercarse hasta el momento culminante de su vida que es el momento de la muerte. Hemos tenido la gracia de poder atender a nuestra madre en casa durante todo el tiempo de la enfermedad hay personas que no les queda más remedio que ingresar a sus familiares en una residencia no por egoísmo sino por necesidad por las condiciones de vida actuales nosotros la hemos podido tener en casa con ayudas pero hemos podido tenerla en casa y cuidarla y atenderla así entre la familia una situación que me parece que ha sido positiva es que no solamente hemos estado los hijos somos cuatro hermanos cuidándola una situación que ha sido positiva es que los nietos también y los nietos pequeños han podido estar en torno a la abuela viendo su empeoramiento y cuidándola también conociendo el misterio de la enfermedad sin asustarse de ello viendo que forma parte de nuestro vivir y luego también han podido vivir su empeoramiento su agravamiento y su agonía y su muerte que ahora nos comentarás tú Eva algo de esto sí mis hijos tienen 12 8 y 6 años y ha sido una gracia para ellos primero el tener una relación tan estrecha con su abuela porque mi hijo el mediano me acuerdo que un día me decía mamá pobres los niños de mi clase que solamente ven a sus abuelos fíjate una vez a la semana y algunos una vez al mes pobrecicos y yo que tengo la suerte de ver a mi abuela todos los días esto antes de este último mes o sea que él ya vivía esto con agradecimiento su abuela con Alzheimer que tampoco es que pudiese la abuela contarles cuentos ni nada pero el tener la suerte de poder ver a su abuela todos los días para él era bueno que pobres los otros niños que no podían hacerlo y este último mes pues a mí me daba mucho gozo ver que mis hijos cuando entraban por la puerta lo primero que iban corriendo a la habitación a ver a la abuelita que estaba en la cama y hasta el día de antes o sea se murió de madrugada a las 4 de la mañana pues la tarde de antes estuvieron con ella ahí medio tumbados encima de la cama agarrándole de la manica dándole besos que vamos que tengo algún vídeo grabado que eso es un tesoro sí con qué efecto con qué cariño la se dirigían a ella y le pedían y el esfuerzo que hacía nuestra madre para para darles un beso estaba ya con mucha fatiga pero sacaba fuerzas de flaqueza para darles un beso con ruido sí a Santi y al que se lo pedía bueno hemos vivido la muerte de nuestra madre que que en realidad si uno pudiera elegir cómo morirse pues pediría morir así morir en casa morir en gracia de Dios morir recibiendo la unción de los enfermos que se la pude dar unas cuantas veces morir con la eucaristía celebrada en su habitación los últimos días porque como ya veíamos que se acercaba ese momento a mí me quedaban 15 días de vacaciones del año pasado que no pude cogerlas justamente por cuidarla a ella porque vivíamos juntos y estaba yo sin ir al hospital donde estoy de capellán estando en casa y pudimos estar celebrando la eucaristía la misa con las oraciones para pedir por los moribundos que son unas oraciones preciosas porque Dios ofrece en la oración colecta de esa misa que aquel por el que pedimos y ofrecemos esa eucaristía por los moribundos vaya al cielo sin ningún pecado no nos conformamos con menos de la fuerza total del amor misericordioso de Dios bueno pues si uno pudiera pedir como morir pues ese es el modo de morir en brazos de sus hijos que estábamos rezando el rosario y pidiendo a la Virgen ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte si se murió así agarrándole la mánica y dándole besicos cada uno por un lado y yo digo nuestra madre siempre había querido poder morir con su familia y ha sido una gracia que el Señor ha concedido tanto que ella lo pedía cada día en el rosario también por la hora de la muerte y el Señor se lo ha concedido nuestra madre tenía Alzheimer pero con su conocimiento limitado pero nos conocía perfectamente sabía perfectamente quienes éramos nos reconocía a veces no acertaba con el nombre pero esa relación del afecto su conversación era reducida a tres o cuatro frases que luego tenías que interpretar que es lo que quería decir con cada una de ellas pero hay una comunicación a través del afecto que sigue viva y presente entonces este último mes este último mes y medio en el cual ha estado más empeorando mucho nos quedamos sin la ayuda que teníamos en casa porque cogió la baja la persona que nos ayudaba en casa y fue una gracia de Dios porque pudimos estar los hijos pendientes de ella mañana tarde y noche y las últimas semanas noche de verdad estando con ella como si estuviera ingresada y ella ha disfrutado enormemente este último mes me parece si se le veía contenta se le veía contenta no hacía más que levantar la mano para buscarla nuestra y acariciarnos la cara al que tenía cerca ha sido un tiempo para ella de disfrutar un tiempo culminante de su vida de disfrutar no de una soledad creciente sino de una cercanía creciente por parte nuestra bueno y le damos gracias a Dios por esta etapa de nuestra vida de la vida de nuestra madre de habernos concedido el poder cuidarla el poder habernos dejado también querer por ella y haberla podido acompañar hasta final el consuelo que recibimos de Dios es un consuelo que podemos compartir hemos sido testigos de lo gozoso que es la muerte cristiana no es un horror que se va acercando sino es un gozo con su pena pero con su esperanza con la luz de la presencia de Cristo y es gozosísimo compartir la muerte de alguien que muere en Cristo no es algo a esconder horroroso sino a compartir los mayores y los niños como el Señor nos ha concedido vivirlo en nuestra familia gracias Eva por el testimonio este de como hemos ido viviendo el duelo como hemos ido cuidando a nuestra madre y seguimos pidiendo a nuestros oyentes que sigan pidiendo por ella también por nosotros y por todos los difuntos la iglesia lo hace todos los días en la Eucaristía todos los días que Dios te bendiga muchas gracias del libro La ciencia de la cruz de Santa Teresa Benedicta de la Cruz Edith Stein la puerta de la vida se abre a los que creen en el crucificado Cristo se sometió al yugo de la ley guardando plenamente la ley y muriendo por la ley y por medio de la ley liberó por ello a los que desean recibir la vida pero no la pueden recibir salvo que ellos mismos ofrezcan la suya propia porque los que han sido bautizados en Cristo Jesús en su muerte han sido bautizados son sumergidos en su vida para devenir miembros de su cuerpo y padecer y morir con él como miembros suyos esta vida vendrá abundantemente en el día glorioso pero ya ahora mientras vivimos en la carne participamos de ella si creemos que Cristo ha muerto por nosotros para darnos la vida con esta fe nos unimos con él como los miembros se unen con su cabeza esta fe nos abre a la fuente de su vida por eso la fe en el crucificado es decir esa fe viva que lleva aparejada un amor entregado viene a ser para nosotros puerta de la vida y comienzo de la gloria de ahí que la cruz constituya nuestra gloria fuera de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo quien elige a Cristo ha muerto para el mundo y el mundo para él lleva en su cuerpo los estigmas de Cristo se ve rodeado de flaquezas y despreciado por los hombres pero por este mismo motivo se halla robusto y vigoroso ya que la fuerza de Dios resplandece en la debilidad con este conocimiento el discípulo de Jesús no solo acoge la cruz sobre sus espaldas sino que él mismo se crucifica en ella los que son de Jesucristo han crucificado la carne con sus vicios y con cupiscencias lucharon un duro combate contra su naturaleza a fin de que la vida del pecado muriese en ellos y poder así dar amplia cabida a la vida en el espíritu para esta pelea se precisa una singular fortaleza pero la cruz no es el fin la cruz es la exaltación y mostrará el cielo la cruz no solo es signo sino también victa armadura de Cristo báculo de pastor con el que el divino David se enfrenta contra el malvado goldial báculo con el que Cristo golpea energéticamente la puerta del cielo y la abre cuando se cumplan todas estas cosas la luz divina se difundirá y colmará a cuantos siguen al crucificado que se cumplan nuestras vidas estas palabras de luz de alegría para seguir y entrar en el misterio de la cruz si os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias bendecida al señor de la justicia ensalzad al rey de los siglos y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad